Esta es una historia de amor de dos viejitos que querían estar juntos para siempre, para toda la muerte. Eran dos viejitos, noventa y noventa y dos, eran conscientes ya de su indisposición, desde hace algunos años tomaron la decisión, querían enterrar juntos su alma y su corazón. Dejaron un escrito que de nada les sirvió, saltaron de la mano desde un pico de león. El mayor, estaban muy pendientes, visitan su panteón. Recién abrí las puertas entre mis flores y llantos. Y algún ha dependido que jamás los visitó, miran a su pelo, llega la hora de comer. Vamos, ya hemos cumplido, murmura algunos sin querer. Y llegan a las ocho, cierran puertas otra vez. Vamos, es nuestra hora, los dos se vuelven a ver. La pérgola del campo grande se encendió, y bailan juntos abrazado su canción. La rosa de heredas y hace alfombra su pasado, y el primer beso de Pení, le demora pura. Te quiero tanto mi bombón, yo a ti también me lo voto. ¡Gracias!